buenas tardes estimados suscriptores aquí estamos con mi esposa nancy en esta tarde en la cual pues vamos a extender nuestros puntos de vista verdad con lo que se ha venido hablando sobre sobre el miguel verdad yo estoy enterado pero no sé específicamente qué es lo que ustedes van a hablar o van a recomendar o van a o le van a dar y aún hasta aquí a miguel no sé cómo es lo que ya habíamos hablado y lo que te habíamos comentado y pues que mi mamá está de acuerdo que yo le dije que si miguel pues no quiere responder o sea hacer lo que se le había dicho lo que tiene que hacer pues de de pagar lo que debe que se le quitará el canal y sea en cierto punto limpiar un poco el nombre pues para que él entienda verdad que no unan ustedes bueno yo todos los que le estamos apoyando no estamos jugando tampoco y no es para que él también venga y nos agarre de juguete a lo que nosotros le decimos porque no es mentira él tiene que aprender y tiene que devolver ese dinero entonces mi mamá está de acuerdo en que si él no lo hace se le quite el canal porque como nosotros tenemos la contraseña pues sólo debe cambiarle el usuario no tenemos el usuario contraseña sólo es de cambiarle la contraseña entonces entonces ya que no lo dejó entonces eso me llamó y me dijo que era lo que estábamos haciendo nosotros bien enojado pero yo me corte porque dentro me estaba quedando dormida ahí y le dije que después hablábamos porque las cosas iban en serio no esto no son mentiras la verdad que a nosotros nos dan mucha pena nos dan mucha pena y que él hasta que vino aquí nos enteramos nosotros de todo lo que él tenía ya en el cabalí entonces ahora pues nosotros sabemos la verdad y claro no es un juego verdad porque él tiene que aprender a ser responsable de sus hechos entonces ya ya le dijimos cuáles son las consecuencias pues porque como ahorita el canal casi lo están manejando tú pues se enoje o no se enoje pues eso ya ya tiene dos trabajos o contentarse enojarse más pero sí definitivamente pues eso hablábamos papá con mi mamá de que se le va a quitar el canal si él no empieza a hacer las cosas como tiene que hacer porque tampoco nos va a tener aquí que con mi mamá pues más que todo el si mamá lo voy a hacer el otro mes lo hago el otro mes lo hago entonces así se va a ir y nunca lo va a hacer entonces ya con el canal con nosotros pues nosotros lo cobramos y nosotros pagamos lo que él debe ya ahí ya después él verá que hace verdad si sigue haciendo lo mismo o ya no pues ya tiene que cambiar porque ahí vi unos comentarios que dicen que a él lo querían mucho antes que les gustaban los vídeos de él que él era así como se llama pero empezó a agarrar lo que no era para él dijo y fue donde se arruinó él en ese sentido uno de sus demás errores que hizo pues porque se arruinó en todo sentido no la verdad que sí él arruinó su vida por completo la arruinó aunque quisiera repararla ya no puedes como que reventes una taza verdad y la quieres pegar en pedacitos ya no queda igual queda pero toda arruinada toda destrozada entonces así hizo él con su vida él destrozó su vida él se destruyó mismo y claro como decía no estamos acá hueteando a nadie pero no nos gusta que estén hablando de nosotros entonces ahora que esos días que estuvo aquí dice que viene lo estuvimos regañando aunque ustedes no lo creen y eso es algo que a él es que o sea fuera de cama es algo que a él no le gusta porque está Miguel esto mi mamá está como que presionando o sea mi mamá presiona a Miguel y Miguel así como que sí mamá ya ya yo yo sé entonces eso le molesta a él pero igual o sea mi mamá en cierto punto ella quiere que se haga lo correcto lo que es verdad bueno yo lo que pienso es de que si la clave es que si él siempre viene para acá o no todo el tiempo verdad porque tiene que ver a la Adris para que se van a sus tres días por allá a ver a la Adris o sus amistades porque quiera que no ya tiene tiempo de vivir pues en este lugar va ni voy a mencionar el lugar que uno solo miente el lugar ya lo están criticando a uno entonces la clave es que si él viene acá si se puede mejorar porque al venir acá vos sabes que las oraciones llegan ya no toma ya no toma están aquí vale ahora otra cosa él puede ir ir salvando o ponerle su pellejo con relación al trabajo en qué forma porque pongamos si debe tanto a una persona pues que no sé que es que una cocina que es cinco mil que sale bueno mira toda la gente está viendo que él tiene todo como dijera yo la voluntad de ir a arreglar esos problemas y yo pienso que la gente se va a quedar tal vez no satisfecha pero si contenta de que le está abonando verdad porque a cambio de que no de nada por ejemplo otro lado pues debe que siete mil o yo que se va mi beneficio aquí tengo yo tres mil y en cuantos pagos se lo va a estar dando pero que se vea pero que se vea o sea en su trabajo yo pienso que si lo tiene como tijera yo no está muy bien verdad no tiene buen buen nivel o sea ni ver sus vídeos está bien o sea no tiene buena imagen él pues verdad pero al hacer eso yo pienso que la gente va a decir si los papás les dañaron los papás lo presionaron y al menos está abonando algo ya está cumpliendo esto es lo que yo veo es la forma más sencilla verdad no necesariamente va a ir a pagar los cinco mil y de qué va a comer después porque tiene gastos pagar pero por eso fue que mi mamá le dijo que se viniera para acá y que fue su comida aquí la iba a tener en lo que él terminaba de pagar sí por lo menos aquí pues tiene lavado de ropa tiene su comida tiene su dormitorio tiene todo para apoyarlo no apoyarlo en lo que hizo no apoyarlo para que él se pueda poner al día con las cuentas sí pues que va a ir abonando porque la gente sí pero al ver que no sea ahorita que fue como que que no sé yo ahorita no 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 porque vi unos comentarios que dice que fue dejar un dinero a doña maricela pero igual tiene que tiene que salir de todo pero si él no quiere pues por eso es que tomamos esa esa medida de quitarle el canal y que con su mismo canal se pague lo que que como te digo yo él no es buen administrador él no es buen administrador definitivamente no sabe administrar el canal sí lo que pasa que ahí sí que es mero brujo si lo quieres poder ver así porque éste se fue de cara con esta patojita y la patojita pues dinero 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 y ahí fue donde éste pues eso es lo que lo que se puede hacer verdad ya y hablar de que por qué que las causas que éste y lo otro para que después uno como edición los unos sectores el señor palacio sólo mueve el pico y cómo se llama y ya como la cosa sólo mueve el pico y y cómo se llama y ya está dañando la imagen de un montón no mejor ahora cierro el pico ahí y digo pues y lo voy a abrir cuando el miguel ya va a estar pagando pero si digo una cosa igual como acá pues las deudas son deudas y las deudas no implican como te dijera yo cárcel porque que hay una persona va no decir en una persona que se bombeó cuatrocientos mil que sabes acá sí a lo que yo me refería era de que de que como dicen muchas que miguel va para en la cárcel es que vino por una deuda así no 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 hay no hay cárcel pero depende no no hay por qué te digo porque o depende del cuello de las personas con las autoridades que pague no estamos hablando de eso que pague que pague para qué meter sino acá no es que sólo iba a ser mención de eso de que esa persona tanto dinero que debe y cuando lo fueron a como se llama demandar al ministerio público y están recibiendo esa cantidad o sea con el hecho de que él no se negó él no se negó él no se negó a la deuda y está pagando y está pagando lo que puede todo por eso pienso que miguel no necesariamente tiene que dejar todo el dinero que ir abonando no es que ese es el plan de nosotros estás ahí estás confundido no no es que si es así no sí pues miguel va a pagar lo que lo que como se llama eso ya ese tema no no tiene nada que ver porque él va a cumplir con lo que tiene ya sea como se llama porque a la larga al quitándole el canal se va a pagar las deudas y pues lo siento mucho si se queda sin ingresos pero qué más qué más quiere va en el sentido de que ya con deudas saldadas pues ya él hace lo que quiere en unos tres meses se saldría de la deuda en unos tres meses lo único que tenemos que hacer nosotros piensa que uno tal vez también le está pidiendo algo a él no pero no es mucho si sólo a tres personas y otra dos o tres personas que están conformes que hablaron va movieron la boca de que de que no le llegó la sí limba es que estamos hablando de que esto se tiene que arreglar que no lo hagan no que lo tiene que hacer si él no lo quiere hacer ya con su conciencia entonces nosotros por eso te dijimos vamos a tomar el canal y con lo que se genere se va a pagar ah bueno entonces más claro no canto un gallo no es que para qué vamos a confundir otra vez todo no nosotros le estamos hablando al público que nosotros estamos poniendo cartas serias en el asunto tal vez como él estaba enferma y yo no le ponía atención a los comentarios que en eso me llegó a mí unos comentarios pero yo como apenas estandaba felicitándome y dejaba el teléfono entonces vamos a dejar este vídeo acá y que él se tome entonces ahí que mire y a ver qué dice si él tiene que decidir no él tiene que decidir lo toma o lo deja ¡Gracias!